Muy bien, damas y compañeros, desde el momento que estábamos esperando, ¿dónde están? Está bien, ¿si va a combatir? Daniel Caruso va a pelear. ¡Daniel Caruso va a pelear! ¿No es esto lo que esperábamos, amigos? ¡Ya lo saben! ¿Cómo va a ser, amigo? Estoy bien. ¡Genial! ¡El gran evento! ¡El descenso final determinará quién va a resultar victorioso y campeón del campeonato número 18 de Caruso de todo este valle! ¡Daniel Caruso, del Miyagi Caruso 2! ¡No, Miyagi, Miyagi 2! ¡Miyagi Caruso 2! ¡Se enfrenta a John Lawrence, de Cobra Kai! ¡Gan 3 puntos! ¡Suelve! ¡Vamos, Daniel! ¡Tú puedes, déjenlo! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Seguro que lo lograrás! ¡Junto! ¡Muy bien, Daniel! ¡Ya no puedes, Daniel! ¡Vuelvan a sus líneas! ¡Estás muerto! ¡En guardia! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Mía! ¡Concéntrate también! ¡Concéntrate! ¡Vive! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ve con tu sensei! ¡Vuelta de rodillas! ¿Estás bien, Johnny? ¿Estás bien? ¡Bárrale la pierna! Eso te causa problemas No sé, señor Sin piedad ¡Vamos, Daniel! ¡Tále duro! ¡Muy bien, Johnny! ¡Nora en cero! ¡Ambro lugar! ¡Muy bien, Johnny! ¡Muy bien! ¡Un solo, Daniel! ¡Dos, Daruso! ¡Combates! ¿Estás bien? ¡En guardia! ¡Hey! ¡Ya! 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 Señor, es señor Miyagi Tú puedes con él, Daniel Un punto a lares, dos la ruso En guardia, ¡eh! Vamos, vuelvan al tatami, adentro ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel, levántate, levántate! ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien ¡A tu lugar! 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 ¡Guardia! ¿Estás seguro de que puedes seguir? ¿Estás bien? ¡Muy bien, Johnny! ¡Acábalo! Amonestación por contacto ilegal a la pierna ¡En guardia! ¡Acábalo! ¡Mira! ¡Junto! ¡Gana! ¡Ganamos! ¡Dios, dragón! ¡Ganaste! ¡Eres el campeón! ¡Muy bien! ¡Ganaste! 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 ¡Yo te lo doy! ¡Adiós, dragón! ¡Qué buen placer! ¡Ganaste! ¡Lo hice! ¡A tu lugar! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Y qué le parece, señor Millán y ganamos! ¡No!